Comenzamos la sesión quincuagésima de nuestro curso de Teología Natural con el tema nuevo de la creación y el origen del tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María se desapiencie hora pronobis. Pues avanzamos ya, ya vamos por la sesión 50, ya nos quedan realmente pocas, y tenemos que decir algunas cosas sobre el tema de creación y origen del tiempo. En esta lección, que ya es la penúltima, lo tenéis desde la página 3297, y en realidad con esta lección va a ser simplemente repasar cosas que ya nos han salido, porque ya en el fondo, desde los primeros capítulos de esta asignatura, hemos estado hablando de creación, porque cuando decimos que llegamos de las cosas que conocemos a una causa que va más allá de ellas, en cierto modo es estarnos refiriendo a la creación, solo que con una terminología, diríamos, filosófica. El término creación, pues es una expresión más bien religiosa, donde se hace referencia al creador, se piensa en unas características que tiene, se habla también, lo veremos en el próximo tema, de su conocimiento, de su libertad, pero el tema de esa dependencia respecto a algo previo, pues está acá prácticamente, lo hemos estado diciendo continuamente. Por eso es interesante precisar la noción de creación entre la razón y la fe, porque por una parte tenemos que el mundo creado es parte de la fe cristiana, o sea, esto lo confiesa la fe cristiana, y de hecho está en el primer artículo del credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Con esto simplemente lo que estamos diciendo es que hay un principio trascendente del mundo, creo que ya, diríamos, ha quedado suficientemente claro que lo fundamental es establecer que el mundo depende de algo que no es el mundo, que es trascendente. Lo que pasa es que en el credo, en la fe cristiana, se añade otra cosa, y es que el mundo es temporal, o sea, que no ha existido siempre. Y también no sólo eso, la enseñanza cristiana de la creación incluye más cosas, dice que Dios ha creado unas criaturas racionales, destinadas para alcanzar la vida eterna, todo el tema de una perfección sobrenatural, lo que hemos indicado también a veces acerca de la visión de Dios, o sea, que en la noción de Dios creador y en la noción de creación, como veis, hay bastante más que hablar de una causa primera o de un principio trascendente. Eso, por supuesto, es absolutamente necesario, pero decimos también más cosas. De todos modos, aquí habría que un poco retomar lo que dijimos también al principio de los preámbulos de la fe. La fe nos otorga una serie de contenidos que la razón natural puede alcanzar, aunque sea con bastante dificultad, y ya hemos visto cómo en ocasiones la argumentación es compleja, sobre todo cuando había que justificar la participación, la causalidad, todas estas cosas. A lo que podemos llegar es eso, que hay un principio trascendente de todas las cosas. Y, de hecho, la fe ha otorgado una claridad sobre este punto que no tuvo ningún filósofo de la antigüedad. Fijaos que tanto Platón como Aristóteles ya habían hablado de un primer principio que tenía algo que ver con el conocimiento, con el entendimiento. Aristóteles hablaba del primer motor como conocimiento de conocimiento, pero al mismo tiempo hablaba de un mundo eterno. Y no acababa de quedar clara la trascendencia de ese primer motor. En el caso de Platón, acordaos que lo divino es el mundo de las ideas. El demiurgo más bien es un organizador a partir de las ideas. Ahí habría que hablar casi de una semicreación. O sea que, como veis, en la antigüedad este tema no lo habían acabado de tener claro. Los neoplatónicos luego insistieron en ese tema del Uno, que es como si se desenvolviera o se hace otras cosas. Ahí, diríamos, había términos o había expresiones que no estaban muy logradas. Por eso, Santo Tomás puede decir, con cierta gracia, que después de la revelación, incluso una viejecilla que conozca el catecismo, bueno, por lo menos el catecismo clásico, ahora ya no se sabe, pero digamos, cuando conozca correctamente el catecismo, pues sabe más que los filósofos de la antigüedad respecto a cosas esenciales. Dice tercero, se habla de la importancia de la fe, esto en el comentario al credo. Dice, porque la fe dirige la vida presente, pues para que el hombre viva bien, conviene que sepa las cosas necesarias para vivir bien. Y si debiera conocer por el estudio, las cosas necesarias para vivir bien, no podría llegar a ello, o no lo lograría, sino después de un largo tiempo. Mas la fe enseña de todas las cosas necesarias para vivir bien, pues ella enseña que hay un Dios que es remunerador de los buenos y castigador de los malos, y que hay otra vida y cosas semejantes, por las que somos impulsados suficientemente al bien y evitamos el mal. Y aquí pone esta frase, mi justo vive de la fe. Y esto es claro, porque antes de la venida de Cristo, ningún filósofo con todos los esfuerzos pudo saber tanto de Dios y de las cosas necesarias para la vida eterna, cuanto sabe por la fe una viejecita, después de la venida de Cristo, y por eso se dice en Isaías 11.9, la tierra está llena de la ciencia del Señor. Obviamente, santo Tomás supone que todos los cristianos al menos conocían los artículos de la fe. Fijaos que santo Tomás, a lo que da una importancia enorme, es el tema de los artículos de la fe. Es curioso porque esto, todo de los grandes, digamos, todos los grandes sínodos que hubo después de Trento, pero también en la Edad Media, insistían en que los cristianos tenían que conocer los artículos de la fe. No había así estos cursos de catequesis, que son tres años, que están, digamos, aprendiendo de... se supone que están aprendiendo un poco de todo, pero luego al final no saben ni el credo, ni algunas oraciones básicas. En la Edad Media, y luego en la época posterior de Trento, diríamos que la enseñanza del catecismo era sencillísima. Había que aprender... no me refiero incluso a los catecismos como lo de Astete o Ripalda, antes incluso. Los grandes sínodos que había indicaban que los fieles tenían que conocer los artículos de la fe y una serie de oraciones básicas. Eso era así. Luego, pues era muy común, por ejemplo, en Cuaresma, que los párrocos pues hicieran sermones o lo que sea para recordar cosas de la fe, pero lo que todo el mundo tenía que saber de memoria eran esos artículos de la fe y una serie de oraciones, y entre esos artículos obviamente estaba esto, que hay lo que ha dicho aquí Santo Tomás, que hay un único Dios que castiga a los malos y premia a los buenos. O sea que, como veis ahí, está no solo la noción de creación, sino la noción de providencia, el tema del premio o el castigo, pero que eso incluye saber que hay un Dios creador del cual procede todo. Por esto puede decir Santo Tomás que una viejecilla tiene cosas, tiene las ideas mucho más claras que grandes filósofos de la antigüedad simplemente con que sepa ese primer artículo de la fe. Bien, esto ya digo respecto al comentario al credo que hace Santo Tomás. Por lo demás, cuando Santo Tomás nos habla de la creación, en la misma suma de teología, es curioso porque vuelven a salir todos los temas de la participación del ser que ya hemos tratado. De hecho, ya os comenté que el artículo clave, digamos el contexto clave del cual partió Cornelio Fabro para esta relación entre causalidad y participación, fue precisamente el artículo primero de la cuestión 44, donde Santo Tomás insistía que lo que es producido depende de algo que tiene esa perfección por esencia. Fijaos cómo nos habla aquí de la creación. Es necesario afirmar que todo lo que de algún modo es, es por Dios, porque si algo se encuentra por participación en un ser, por necesidad ha de ser causado en él por aquel a quien conviene esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Es esta idea que ya nos ha salido múltiples veces y que es la clave para poder hablar de la participación y la causalidad. Dice, ahora bien, como se ha demostrado anteriormente, aquí hace referencia a ese artículo sobre la simplicidad de Dios y que en Dios se identifican el ser y la esencia, dice, al tratar de la simplicidad divina, que Dios es esencialmente el ser subsistente y a sí mismo se ha probado, fijaos los artículos que tenían que ver con la unidad, que el ser subsistente no puede ser más que uno, así como si la blancura fuese subsistente, no podría ser más que una sola, pues se hace múltiple en razón de los sujetos en que se recibe. Es pues preciso que todas las cosas fuera de Dios no sean su ser, sino que participen del ser y por consiguiente es necesario que todos los seres que son más o menos perfectos en razón de esta diversa participación tengan por causa un primer ser que es soberanamente perfecto. Como veis es prácticamente el resumen de todo lo que acabamos, todo lo que hemos visto. Por esto afirmó Platón que es necesario suponer la unidad antes de toda la multitud y Aristóteles dice que lo que es por excelencia ente y por excelencia verdadero es la causa de todo ente y de todo lo verdadero. Como lo que es sumamente cálido es causa de todo lo cálido. Fijaos que aquí santo Tomás está, diríamos, proyectando sobre Aristóteles esta, digamos, esto que ha logrado él de poner de acuerdo Aristóteles y Platón. Probablemente él se daba cuenta de que es que en el fondo objetivamente había esta posibilidad de coordinación, entonces se lo podía atribuir a uno u otro, aunque de hecho, digamos, esa afirmación no se encuentre tal cual ni en Aristóteles ni en Platón. Pero santo Tomás se da cuenta de que en los sistemas de estos hay una posibilidad de llegar a un acuerdo y, por así decir, elevarlos a una síntesis superior, a una síntesis superior en sentido hegeliano, sino en sentido precisamente tomista. Esto sería, digamos, esto es la, diríamos, el artículo clave, la cuestión 44 es donde habla de la creación en general, el artículo primero. Y luego, cuando habla de que también la materia prima es creada, continúa profundizando en estas cosas respecto a la creación. Además, hace aquí como una microhistoria de la filosofía. Dicen los filósofos antiguos, lo que hoy llamamos los presocráticos, fueron descubriendo la verdad poco a poco y como a tientas. Los de los más remotos tiempos, estos los presocráticos, como de más primitiva rudeza, no sospecharon que hubiese otros seres fuera de los cuerpos sensibles. Algunos de entre ellos, que admitían movimiento en los cuerpos, solamente se fijaron en el movimiento accidental, como el de enrarecimiento, densificación, el de agregación y desgregación, y como suponían increada la sustancia de los cuerpos, señalaban ciertas causas de estos cambios accidentales, tales como la amistad, la discordia, la inteligencia y otras de este tipo. Aquí, digamos, estaría como en una condensación todo el tema de los presocráticos, de los jonios, etc. Elevándose después, otros después algo más, y aquí entrarán Aristóteles y Platón, distinguieron ya racionalmente entre la forma sustancial y la materia. El siguiente paso sería establecer con claridad forma-materia, suponiendo ésta la materia increada y advirtiendo también en los cuerpos cambios según sus formas esenciales. Con lo cual aquí, como veis, deja Santo Tomás abierta esa posibilidad que ya habíamos dicho, que si tú te quedas simplemente con la distinción forma-materia, puedes pensar que la materia es increada, puedes acabar pensando que todo en el fondo es una materia que va adquiriendo diversas configuraciones. Y dice, advirtieron también en los cuerpos cambios según sus formas esenciales, la generación y la corrupción, y estos cambios los atribuyeron a causas más universales. Entre esas causas más universales estaría el círculo oblicuo, en opinión de Aristóteles, acordaos que el círculo oblicuo quiere decir lo de las esferas celestes, la esfera última que mueve todas las otras, porque la regularidad que hay en los movimientos por debajo de la luna depende de esa regularidad de las esferas celestes y de todos los movimientos más caóticos por el calor que hay debajo de la luna. O bien las ideas según Platón. En el caso de Platón todo era por imitación de las ideas. Lo que pasa es que, claro, él ya, diríamos, hace la crítica. Debe advertirse, sin embargo, que la materia es restringida por la forma a una especie determinada, al modo como la sustancia de cualquier especie es restringida a un modo particular de ser por los accidentes que le advienen. Por ejemplo, el hombre por la blancura. Digamos, un hombre puede, digamos, es concretado, tiene una variedad por la blancura o por otro color de la piel o por lo que sea. Unos y otros, por consiguiente, consideraron el ser bajo un aspecto particular, ya sea en cuanto son estos, puedes quedar con el ser de la sustancia primera, este hombre concreto, o bien en cuanto son tales, el ser de la especie. Diríamos que lo de estos se referiría más a Aristóteles, para él, digamos, el ente es la sustancia primera, y tales, la especie, la esencia, esto sería más bien de Platón. Y, en consecuencia, señalaron a las cosas causas eficientes particulares, o sea, llegaron a, digamos, no sólo materia y forma, sino también a las causas eficientes particulares. Pero, dice, otros se elevaron aún más, con lo cual, fijaos, está ya poniendo una superación de lo que había habido en Platón y Aristóteles, hasta considerar el ente en cuanto ente. Y estos investigaron la causa de las cosas no sólo en cuanto que son esto o aquello, sino en cuanto que son entes. Es cierto que santo Tomás, por supuesto, ve una fundamentación de esto, o sea, de este investigar el ente en cuanto ente, en Platón y Aristóteles, pero evidentemente él lo está entendiendo de una manera propia, como ya vimos en los primeros capítulos del primer capítulo de la asignatura. Ahora bien, lo que es causa de las cosas en cuanto entes, debe ser causa de ellas, no sólo en cuanto que son éstas, por sus formas accidentales, o según que son tales, por sus formas sustanciales, sino también en cuanto a todo lo que de cualquier modo corresponde al ser en ellas. Según esto, es necesario admitir que aún la materia prima ha sido creada por la causa universal de los seres, porque no basta que tú buscas el ser para tener este gato concreto o la especie de gato, sino que esto es, con lo cual absolutamente todo lo que hay en este gato, sea la forma o la materia, tiene que ser causado, tiene que depender de una causa que es la causa del ser. Por esto, santo Tomás esta cuestión la trata en el artículo segundo, la cuestión 44, aquí se pregunta si también la materia prima es creada. Dice que obviamente la materia prima debe ser creada. Habría que añadir en el campo este de la creación que al mismo tiempo Dios tiene una cierta causalidad como de ejemplar, en cuanto que las cosas son una cierta imitación de su esencia. Esto también nos ha salido ya, pero lo veis en, esto sale en los artículos 3 y 4 de esa cuestión 44, donde santo Tomás nos va a hablar de que Dios es causa ejemplar y también es causa final del universo. Fijaos, Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Para entender esto, tengas en cuenta que la producción de cualquier cosa exige un ejemplar, a fin de que el efecto tenga una forma determinada, pues el artífice produce en la materia una forma determinada según el ejemplar al que mira. Bien sea que tenga este ejemplar exteriormente ante sus ojos, bien sea que lo tenga previamente concebido en su mente. O sea, es aplicar a Dios, pues como fabrica un artesano algo. Ahora bien, es manifiesto que las cosas naturales tienen unas formas determinadas y esta determinación de las formas es necesario reducirla, como a su primer principio, a la sabiduría divina, que es que ni veo el orden del universo, el cual radica en la distinción de las cosas. Esto es muy interesante, para que haya orden en el universo tiene que haber cosas distintas. Por eso santo Tomás dirá que tiene que haber entes diversos, que es mejor un universo con una diversidad de entes que no uno con un ente muy, muy perfecto, porque ningún ente, por muy perfecto que sea, puede mostrar toda la riqueza que hay en Dios. Aquí santo Tomás criticará algunas cosas de orígenes que había dicho que al principio se habían creado todas las inteligencias iguales, se separan luego y por separarse de Dios, pues adquieren cuerpos y así como si todo el mundo, toda la situación de la creación fuera fruto, pues, de un pecado. Dice santo Tomás que eso no tiene sentido. El orden que hay y la diversidad que hay en la misma creación procede de Dios. Dice que, digamos, esto hay que remitirlo a la sabiduría divina. Es necesario, por consiguiente, afirmar que existen en la sabiduría divina las razones de todas las cosas, a las que hemos llamado ideas, o sea, formas ejemplares existentes en la mente divina. Estas tales, aunque se multipliquen respecto a las cosas, secundum respectum ad res, no son, sin embargo, algo realmente distinto de la esencia divina, según que su semejanza puede participarse de diversas maneras por los diversos. O sea, aquí santo Tomás está diciendo, ojo, que no me estoy refiriendo al mundo platónico de las ideas, y Dios sería como el demiurgo que ve ese mundo y conforme eso hace unas cosas u otras. No, esas ideas no se distinguen realmente de la esencia divina. O sea, no es que haya ahí con un mundo de ideas distinto de lo de Dios, distinto de lo que es Dios. Acordaos que este era uno de los líos que había armado el ontologismo, como si las ideas estuvieran por ahí, sí están por una parte en Dios, pero por eso primero tenemos que captar las ideas, luego cuando Dios quiere crear algo, piensa una cosa como distinta de sí, la produce, todos esos líos surgían por ver las ideas como un mundo distinto de la esencia divina. Santo Tomás dice claramente que no, que es que se identifican, o sea, se multiplican respecto a las cosas, pero no son algo realmente distinto de la esencia divina. Es la esencia divina en cuanto que puede ser imitada de diversas maneras. Según que su semejanza puede participarse de diversas maneras por los diversos entes. Así pues, Dios mismo es el primer ejemplar de todas las cosas. Luego también puede decirse, pero esto es otra cosa completamente derivada, que algunas de las criaturas son tipos o ejemplares de otras. Por cuanto las hay hechas a semejanza de otras, ya porque son de la misma especie, ya por alguna analogía de imitación, etcétera. O sea que, evidentemente, Dios es el modelo de todas las cosas, porque todo imita la esencia divina, pero luego unas criaturas pueden imitar a otras. Y dice que las que son de la misma especie imitan a otras. Fijaos que eso también es bastante importante, y para evitar muchos líos con el tema de la evolución hay que tenerlo presente. Obviamente, cuando dice santo Tomás que esta diversidad procede de la sabiduría divina, no quiere decir que la tenga que producir hasta los últimos detalles el mismo Dios. Ahí, por supuesto, pueden intervenir las causas segundas. Por eso entendéis perfectamente que santo Tomás hable de qué puede darse la evolución. Dice que podrían surgir especies que antes no había. Esto lo dice explícitamente cuando comenta, también en el tratado de la creación, si hay algo nuevo o no, si hay alguna novedad en la creación. Dirá que pueden surgir cosas nuevas, pero siempre dependiendo de estos principios que Dios ha establecido. O sea, lógicamente, pensad que una especie depende de un conjunto de causas. Si cambian las causas, pues evidentemente cambiará la especie. Lo que sucede es que, evidentemente, tanto Aristóteles como santo Tomás, no es que tuvieran los sistemas de observación que tenemos ahora. No sabían qué animales había habido antes. El tema de los fósiles no lo conocían. No podían pensar que era algo de los que se habían muerto por el diluvio o alguna cosa de ese estilo. Donde estaba realmente el problema es que, como para ellos, la causalidad dependía de la causalidad fija de las esferas, que era siempre la misma, la que había debajo de la Luna, ahí era bastante difícil que aparecieran especies nuevas. Pero santo Tomás, ya digo, no lo niega, explícitamente afirma esa posibilidad, pero no es una cosa que desarrolle para nada. Pero esto simplemente era una observación para indicar que, aunque la pluralidad y la diversidad procede de Dios, no quiere decir que Dios tenga que sustituir a las causas segundas para que aparecieran, en el caso de que así fuera, como dice santo Tomás, nuevas especies. Pero bien, esto, digamos, nos sacaba un poco del tema. Lo que subraya también mucho santo Tomás es el tema de que Dios es el fin de todas las cosas. Ese es el artículo cuarto de esta cuestión 44 en que nos habla de la creación. Dice así. Todo agente obra por algún fin. De otro modo, no se seguiría de su acción un efecto determinado, a no ser por casualidad. O sea, para santo Tomás, el que una acción tenga un determinado orden, una determinada regularidad, supone que hay un fin. Acordaos que algo de esto ya lo comentamos al hablar un poco de todo el tema de lo de la quinta vía. Ahora bien, uno mismo es el fin del agente y del paciente en cuanto tal, aunque de distinto modo. Exactamente idéntico es lo que intenta comunicar el agente y lo que tiende a recibir el paciente. Hay, sin embargo, algunos agentes que simultáneamente obran y reciben, los cuales son agentes imperfectos. A estos tales compete el que, aun al obrar ellos, intenten adquirir algo. Claro, lógicamente. Cualquier agente que actúa también tiene que irse perfeccionando en la actuación. Realiza algo, pero al mismo tiempo adquiere otra cosa, saca alguna ventaja de todo esto que está haciendo. Dice, pero el primer agente que es exclusivamente activo, fijaos que con esto aparece también un poco lo de la inmutabilidad que hemos dicho antes, como Dios es inmutable, Dios no puede adquirir una perfección que no tenga, con lo cual lo que hace simplemente es comunicar sus perfecciones a otros. Dice, el primer agente que es exclusivamente activo, no puede convenirle el obrar por la adquisición de algún fin. Ya habíamos dicho que el fin de la actuación de Dios es Dios mismo. Sino que únicamente intenta comunicar su perfección que es su bondad. Cada criatura intenta conseguir su perfección, que consiste en una semejanza de la perfección y bondad divinas. Así pues, la bondad divina es el fin de todas las cosas, porque como cualquier, diríamos, cualquier bondad o cualquier perfección que quiera conseguir una criatura está de modo eminente y de modo causal en Dios, tú puedes decir que Dios es el fin de todas las cosas, porque toda criatura quiere conseguir su fin, quiere desarrollarse, pues todo eso que busca ya está en Dios. Por tanto, puedes decir que Dios es el fin de todas las criaturas. Bien, esto respecto a los artículos en los que Santo Tomás habla del tema de la creación. Y la otra cosa que tenemos que dejar claro, lo he dicho ya antes, es el tema de la distinción entre la noción de creación y el origen del tiempo. Que la creación sea temporal, que tenga un tiempo determinado. O podríamos decir el Big Bang, aunque evidentemente el Big Bang no es la creación. Hay algo previo al Big Bang. El Big Bang puede ser el inicio del tiempo en el que estamos, aunque esto nos llevaría a toda otra serie de cuestiones de física o de cosmología que ahora no nos podemos entretener. Digamos, en cualquier caso, debe quedar clara la distinción creación-origen del tiempo. La creación simplemente nos indica que las cosas tienen un principio trascendente, pero eso es distinto de cuánto haya durado o dejado de durar esas cosas. A veces se ha distinguido entre las nociones de creación y de conservación en el ser, pero en realidad esa distinción viene porque como lo creado de hecho es temporal, tú puedes pensar en la creación como lo que tiene que ver con la comunicación del ser en el inicio del tiempo y luego el mantener en el ser lo llamas conservación, pero de hecho, desde el punto de vista de Dios, es exactamente la misma acción, la que comunica al ser y ese ser lo mantiene. Ya digo, por eso se suele reservar el término creación para esa dependencia cuando se da una novedad inicial. Santo Tomás rechaza que la aparición de formas se debe explicar por creación sin más, o sea que cuando hay un árbol no es que haya un acto nuevo de creación, eso como mucho quedará para el alma humana porque, diríamos, en el caso del alma humana es muy sencillo. ¿Por qué hay que decir que aparece por creación? Pues porque no tienes ninguna causa segunda que pueda producir el alma humana. Claro, como el alma humana, diríamos, es espiritual, no tiene unas partes fuera de otras. ¿Cómo la construyes a trozos? Si todas las partes están exactamente en el mismo sitio. Es como querer construir un ángel a trozos. No puedes construir un ángel a trozos. Sus partes están unas en otras, con lo cual o viene por creación o si no es imposible que tengas un ángel o un alma humana. Bien, también con San Agustín distinguía la obra de la creación y la propagación de lo creado, que la propagación de lo creado ya va a ser la obra de la naturaleza, cómo se van desarrollando no sólo las plantas y animales, sino pensar del universo en su conjunto, cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo. Y por eso Santo Tomás, fijaos, dice lo siguiente. Esta cuestión se ha planteado por razón de las formas, las cuales afirmaron algunos que no comenzaban a existir por la acción de la naturaleza, sino que existían ya en la materia como en un estado latente. Estos pensadores opinaron así por desconocer la materia, no alcanzando a distinguir entre la potencia y el acto. Claro, si tú no tienes clara la distinción, potencia y acto, tendrás que decir que ya está todo tal cual en la materia, aunque escondido. O sea, un poco como si dijeras, por ejemplo, en el plano están todos los puntos y tú lo único que tienes que hacer es, con una ecuación, sacar, pues no sé, de una recta o de una circunferencia o lo que sea, pero todo está ya tal cual. La distinción potencia-acto en el campo de materia-forma no es exactamente eso, sino que hay realmente una novedad. Las cosas están en potencia en la materia, no están en un acto disfrazado, sino que están realmente en potencia. Dice, existiendo además en efecto las fórmulas potencialmente en la materia, supusieron que existían en absoluto, que existían sin plíciter, sin más. Otros, por el contrario, supusieron que estas formas eran causadas a modo de creación por un agente extraño, y en esta suposición la creación se mezclaba en toda acción de la naturaleza, como si cada vez que aparece un árbol nuevo es que Dios tiene que intervenir ahí para que haya un árbol. No, Dios interviene manteniendo todas las causas segundas en el ser. El error de estos segundos provenía de desconocer las formas, pues no advertían que la forma natural de los cuerpos no es subsistente, sino que es aquello por lo que algo es tal. Y así, puesto que, según hemos dicho, el ser hecho y ser creado no compete, propiamente, sino al ser subsistente, a las formas no les corresponde propiamente ser hechas ni ser creadas, sino ser concreadas. Ahora bien, lo que propiamente se produce por el agente natural es el compuesto que se hace de la materia. Por consiguiente, en las obras de la naturaleza no interviene la creación, sino que en ellas se presupone. Es decir, cualquier obra que se dé en la naturaleza, cualquier aparición de un nuevo animal, de varios perros que nazca otro perro, un árbol, lo que sea, presupone la creación. Presupone que hay unas causas creadas que están siendo mantenidas en el ser y que su misma actuación también depende de Dios. Pero a eso no lo puedes llamar como una acción única de creación, como puede ser la creación del alma humana o la creación del mundo. Bien, esto creo que era importante. Pero, digamos, tanto, o sea, por eso lo que os comento aquí, tanto las cosas del inicio como las actuales dependen de la causa primera. En la actualidad, como ya vimos, para cualquier cambio o para cualquier proceso se tiene que dar una intervención de la causa primera y de las causas segundas. Obviamente, en aquellas realidades que no pueden tener su origen en las causas segundas, únicamente actúa la causa primera, como es el caso del origen del alma humana o de los ángeles. O sea, no es que puedas construir un ángel o un ángel pueda construir otro ángel a base de trocitos o cortando o pegando. Evidentemente no. O sea, ahí interviene la causa primera únicamente porque no pueden hacerlo las causas segundas. Pero, en cualquier caso, siempre tienes la intervención en el resto de las cosas, causa primera, causa segundas. De todos modos, esto más o menos es interesante, es lo que ya hemos ido diciendo, pero hay que recordar que una de las grandes discusiones de la época de Santo Tomás era precisamente si el universo era eterno o no. No, porque Aristóteles parecía decir que era eterno. Santo Tomás decía que, bueno, que eso Aristóteles lo afirmaba como algo que no era seguro del todo, pero el caso es que los llamados averroístas latinos de la época de Santo Tomás se llamaban averroístos latinos, pero tampoco es que fuera exactamente lo que decía averroes. Era una cosa, diríamos, bastante sui generis lo que decían estos autores. Para el caso, lo que nos interesa es que estos autores contraponían la enseñanza de la razón a la enseñanza de la fe en este punto. Y, diríamos, para oponerse radicalmente a estos averroístas latinos, o sea, porque la fe te dice que el universo ha sido creado temporalmente. Estos decían que, según la razón, el universo no tenía un inicio temporal. Otros, para ponerse, diríamos, en contra radicalmente de estos averroístas, decían que, no sólo que el universo ha tenido un inicio temporal, sino que incluso se puede demostrar por la razón que el universo ha tenido un inicio temporal. Santo Tomás trata, en general, de leer, como vemos, nos ha salido ya abundantemente, de leer benignamente a Aristóteles y a los otros autores. Y viene a decir, de una manera muy sensata, por la fe sabemos que el universo no es eterno y que las razones que se dan a favor de la eternidad del mundo no son apodícticas. Incluso, se cita algunos textos de Aristóteles en los cuales el mismo Aristóteles dice que esta cuestión no estaba para nada clara. En este texto, lo presenta un poco Santo Tomás, este es de la Suma de Teología cuando habla del principio de duración del universo, si el universo ha durado siempre o no. Y dice, no es necesario que haya existido algo ad eterno, excepto Dios. O sea, necesario que haya habido algo desde siempre, solo Dios. Afirmar esto no implica ninguna contradicción. Se ha mostrado, en efecto, que la voluntad de Dios es la causa de las cosas. Luego, en tanto alguna cosa será necesaria, en cuanto es necesario que Dios la quiera, puesto que la necesidad del efecto proviene de la necesidad de la causa, según dice Aristóteles. Asimismo, se ha mostrado, esto es la cuestión 19, es la que tiene que ver con el tema de la voluntad divina, que de esto diremos algo en el próximo capítulo. Asimismo, se ha mostrado que hablando en absoluto, no es necesario que Dios quiera algo, excepto a sí mismo. Dios solo se ama de manera necesaria a sí mismo, otras cosas libremente. No es pues necesario que Dios haya querido que el mundo haya existido siempre, sino que el mundo es, en tanto y en cuanto Dios quiere que sea, pues el ser del mundo depende de la voluntad de Dios como de su causa. Luego, no es necesario que el mundo haya sido siempre, por lo cual, tampoco se puede probar de manera demostrativa, o sea, aquí santo Tomás es bastante claro. Como no es necesario que el mundo haya sido siempre, porque el mundo depende de la libre voluntad de Dios, y Dios no necesariamente tenía que querer crear el mundo, pues no es necesario que el mundo haya existido siempre. Fijaos que en esto santo Tomás se opone ya por anticipado algunas cosas que vimos de esos autores idealistas que venían a decir del siglo XIX que Dios era necesario que hubiera mundo para el desenvolvimiento de Dios, un poco en la línea hegeliana, o que Dios tenía que tener un motivo de su actuación diverso del mismo, y por eso tenía que haber el mundo. Santo Tomás dice claramente eso no es así. Por tanto, como no es necesario que Dios haya querido el mundo, tampoco es necesario pensar que el mundo haya tenido que existir siempre. Es un poco su argumentación, o sea, y eso no se puede probar de manera demostrativa. Dice, las razones que para demostrar la eternidad del mundo aduce Aristóteles no son demostrativas simpliciter, sino secundum quid, es decir, para contradecir las razones de los antiguos que señalaban ciertos modos inadmisibles de comenzar el mundo. O sea, como algunos antiguos hablaban de los inicios del mundo de una manera completamente inadecuada, la solución de Aristóteles fue no ha habido inicio del mundo, con lo cual nos evitamos estas cosas que estaban diciendo algunos de los filósofos jonios, o algunos de los estos filósofos presocráticos sobre el comenzar del mundo. Decimos que el mundo no ha tenido comienzo y así nos evitamos líos, es un poco lo que dice santo Tomás que está haciendo Aristóteles. Que fuese esta la mente de Aristóteles aparece claro por tres razones. Primero, porque en el libro octavo de la física y en el de Chelo anticipa ciertas opiniones como la de Anaxágoras, la de Empédocles y la de Platón contra las cuales aduce razones contradictorias. O sea que diríamos va aquí Aristóteles va contradiciendo a unos y otros sobre cosas que él entendía que no estaban bien dichas. Segundo, porque siempre que habla de esta materia cita testimonios de los antiguos, lo cual no es propio de quien demuestra sino de quien persuade con probabilidad. O sea, cuando Aristóteles dice que el mundo no tiene principio, está, y eso lo, digamos, se basa en algunas autoridades, dice santo Tomás eso no es propiamente una argumentación científica porque habría que dar razones con lo cual está claro que esto no es una cosa de la que Aristóteles esté tan seguro. Luego, la tercera más interesante. Tercero, porque el mismo Aristóteles afirma expresamente que hay ciertos problemas dialécticos sobre los cuales no tenemos pruebas demostrativas y entre estos menciona el problema de si el mundo es eterno. Con lo cual, Santo Tomás está diciendo los averroístas latinos están apoyando en Aristóteles para decir que el mundo es eterno y el mismo Aristóteles no tiene para nada las cosas claras. Lo presenta pues como un problema dialéctico, algo que no está del todo claro, contrapone unas opiniones y otras de los antiguos, con lo cual nos está diciendo vosotros los averroístas latinos que os queréis apoyar tanto en Aristóteles, en realidad Aristóteles no lo presenta como algo que sea absolutamente claro, o sea, que no podéis decir, según la razón, tal como nos ha enseñado Aristóteles, el mundo tiene que ser eterno, porque ni Aristóteles mismo tenía esa cuestión absolutamente clara. Lo que pasa es que si Santo Tomás diríamos ataca a estos averroístas latinos que decían que conforme a la razón el mundo tenía que ser eterno, también dice que no podemos pasarnos por el otro extremo. Santo Tomás se opone fuertemente a que se pueda demostrar que el mundo no es eterno, porque muchos en su época para oponerse a los averroístas latinos y para recordar la fe decían el mundo no es eterno, perfecto, nos lo dice la fe, pero es que incluso eso lo vamos a demostrar con la razón. Dice Santo Tomás de eso no se puede demostrar con la razón, porque como lo demostremos con la razón podemos dar razones falsas y si damos razones falsas provocamos la irrisio infidelio. Ya no nos da tiempo hoy a leer este texto pero comenzaremos con él el próximo día. O sea, Santo Tomás respecto al tema del inicio del tiempo que el mundo no es eterno dirá claramente la fe, nos explica que el mundo no es eterno pero desde el punto de vista de la razón no puedes ni demostrar que es eterno ni demostrar que no es eterno. Por así decir, es una cuestión indecidible. Con esto podríamos aplicar todo lo que vimos en su momento de lo de los teoremas de Goethe tendríamos aquí una cuestión indecidible. No se puede decidir si el mundo es eterno o el mundo no es eterno desde dentro del mismo mundo. Pues terminamos ya la sesión esta y el próximo día comenzamos con la lectura de ese texto de Santo Tomás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.